Listo, ya estamos grabando y entonces le damos la bienvenida a Iván Gómez, el profe Iván de Colombia. Muchísimas gracias Iván por participar una vez más y lo dejo pues con los asistentes. Hola, muy buenos días. Feliz año para todos. Muy complacido de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes parte de lo que es este mundo Adobe Secreticos para trabajar más cómodamente con las aplicaciones, de ahorrar tiempo, de hacer las cosas de una manera un poco más automatizada. Antes de empezar me gustaría saber cuántos de ustedes utilizan InDesign, me imagino la mayoría de ustedes. Entonces, voy a mirar aquí en el chat. Ok, casi todos los días. Ok. Muy bien. Entonces ahora sí voy a empezar compartiendo mi pantalla. Y lo que vamos a trabajar hoy es un área que pronto se desconoce un poco en InDesign. que nos quita bastante tiempo si no lo sabemos hacer de la manera correcta y es crear cornizas. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Y veamos aquí lo que tenemos. Bueno, en principio aquí ya adelanté parte del ejercicio. Tengo un documento de InDesign para impresión o páginas enfrentadas. Y es un documento que tiene, vamos a desplegar aquí el panel de páginas. Aquí pues por efectos de tiempo y navegación pues solo cogí algunas páginas del libro de Harry Potter. Y tenemos exactamente 13 páginas. Listo, voy a avanzar las páginas acá. Esto lo estoy haciendo oprimiendo la tecla Alt y la tecla Avance Página. Esto es una forma rápida de navegar entre página y página en cualquier documento. Entonces veamos lo que tenemos y es, está el texto y si habilito la herramienta de texto voy a señalar este texto. A ver, este texto que atributos tiene, que estilo de párrafo tiene aplicado. Entonces voy a desplegar también acá el panel de estilos de párrafo. Y veamos, básicamente tengo tres estilos de párrafo. Uno que es el estilo de párrafo que se aplicó al texto en general. Un estilo de párrafo que se aplicó a la letra capital, al primer párrafo que es la letra capital. Y un estilo de párrafo que es título que se aplicó a todos los títulos del documento. Entonces avancemos un poco para verificar esto. Entonces esto es título, esto es capital y esto es cuerpo de texto. Aquí solamente extraje cuatro capítulos del documento. La idea es, y como se hace mucho en la mayoría de libros, es añadir aquí en la parte superior de cada una de las páginas del libro, añadir una corniz, o sea, una caja de texto que, en este caso, en el lado izquierdo, voy a colocar el nombre del libro y al lado derecho yo quiero que aparezca el nombre del capítulo. O sea, que aquí al lado derecho siempre aparezca el nombre del capítulo, sea cual sea el capítulo que esté acá. Entonces eso se puede hacer de manera automatizada utilizando lo que conocemos como variables. Entonces voy a cambiar de documento acá para hacer la explicación de qué es una variable, cómo se utiliza y que podamos automatizar este proceso. Entonces aquí les presento al señor Cabeza. Vamos a abrir el panel de capas acá. Él es el señor Cabeza. Yo le voy a dar al señor Cabeza un cartón. Y en ese cartón, el señor Cabeza, lo que tiene que hacer es una tarea muy sencilla. O sea, él va a entrar a un colegio y va a entrar a cada uno de las aulas de clase de ese colegio. Él entra al salón y él va a mirar los alumnos y su labor es escribir el nombre del alumno que tiene, que está sentado en el pupitre rojo. En este caso, veamos a ver cómo va a funcionar, si es su ilustración avanzada. Lo que él va a hacer es, su misión, señor Cabeza, por favor, es anotar en ese cartoncito que le acabo de dar, anotar el nombre del niño que se siente en el pupitre rojo. Vamos a ver qué anotaría en este caso. Entonces, él vio que en el pupitre rojo está sentada Hermione. Entonces, él escribe ahí Hermione. Supongamos que ahora el señor Cabeza se cambia de salón y en el otro salón, en el pupitre rojo, está sentado este personaje. Entonces, ¿cuál es su misión? Escribir el nombre del personaje que está en ese pupitre rojo. Entonces, este señor, este niño, es Harry Potter. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si se cambia de salón? Y en el otro salón, el señor del pupitre, sentado en el pupitre rojo, es... Y entonces, él tiene que escribir el nombre del señor que esté en el pupitre rojo. Oye, entonces, este es... No sé cómo se escribe... 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 Bueno, el malo. Él es el malo. Yo no me acuerdo cómo... Yo no soy fanático de Harry Potter, pero él es el malo. Él va a escribir en ese cartoncito el nombre del personaje que esté sentado en el pupitre. Y eso es una variable. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacerlo prácticamente aquí en InDesign para crear esas cornizas automáticamente. Voy a devolverme aquí a mi documento y voy a hacer un zoom aquí en la parte superior de esta página. Y lo primero que tenemos que hacer es crear esa variable. O sea, crear a ese señor cabeza. ¿Y cómo lo hago? Desde el menú Texto, voy a Variables de Texto y le digo Definir. Va a aparecer este cuadro de diálogo, donde yo tengo varios tipos de... Tengo varias posibilidades para crear variables de texto que son encabezado, fecha de creación, la fecha en que se modificó el documento. Y bueno, la que nos importa en este caso es el encabezado. Voy a decirle que voy a editar ese encabezado. Listo. Usted puede darle el nombre que quiera a su variable. Eso no tiene nada que ver con... con que funcione o no funcione. El nombre de la variable, obviamente, debe ser algo que tenga... que a usted le recuerde que esa es la variable. En este caso, voy a nombrear mi variable. Recordamos al señor cabeza, ¿cierto? Entonces voy a llamarlo cabeza. ¿Qué tipo de tarea, y a eso se refiere este sector que aparece aquí debajo, ¿qué tipo de tarea tiene esa variable? O sea, el cartoncito que le entregué al señor cabeza, ¿qué es lo que él va a hacer ahí? Entonces, él va... lo que va a hacer es... va a tomar un encabezado, va a tomar un estilo de párrafo, que en este caso va a ser título, el primer párrafo que tenga el estilo título aplicado dentro de la página. O sea, devolvámonos al tema de la analogía con el salón de clase. Él lo que va a hacer es que en cada una de las páginas va a mirar qué párrafo tiene aplicado el estilo título, y lo va a anotar en ese cartoncito. Entonces, repasemos cómo es el tema acá. Encabezado lo voy a editar. Le voy a decir que esto es cabeza. Cabeza. Él va a tomar un estilo de párrafo, ¿cuál? Desde aquí van a aparecer todos los estilos de párrafo que yo haya creado. En este caso, yo quiero que tome todo lo que esté en el estilo título y, pues, va a usar el primero que esté en la página. En este caso, solo tengo un párrafo con estilo título en cada una de las páginas. Entonces, creo que no hay problema. Texto anterior, si yo quisiera que antes del encabezado dijera capítulo o sección o, bueno, cualquier prefijo, pues, puedo anotarlo acá. O texto posterior, también podría anotarlo acá. Hay una opción interesante que me evitaría redigitar y es que yo puedo eliminar puntuación final, ejemplo, si los títulos terminaran con punto, que ese punto no apareciera en el encabezado o que me cambie a mayúscula y minúscula. Muchas veces los títulos están escritos solo en altas, en letra mayúscula. Entonces, yo puedo hacer que sea tipo frase o que se cambie a minúscula o solo a mayúscula. Y esta es la previsualización de cómo se vería mi encabezado. Se vería con dos brackets acá y el nombre de mi encabezado, cabeza. Voy a decirle que OK y voy a decirle que listo, que ya estoy listo para crear mi encabezado. En este momento, para efectos de la muestra, lo voy a hacer en esta página. Ahorita lo hago en la página maestra porque yo quiero que esto aparezca en todas mis páginas. Entonces, ya estoy listo para correr automáticamente el encabezado. Voy a seleccionar la herramienta de texto, voy a hacer una caja de texto y en esa caja de texto lo único que tengo que hacer es menú texto, variables de texto, insertar variable y selecciono la variable que acabo de definir, que es cabeza. Y fíjense. El autobús noctángulo, él toma el valor o el texto que esté en el estilo de párrafo título, que en este caso es el autobús noctángulo. Entonces, veamos qué pasa y esta es una de las grandes ventajas y por qué esto se debería hacer de esta manera. es que si el cambio de página o el título cambia, aquí va a cambiar automáticamente. Vamos a probar. Voy a decirle. Esto no es el autobús noctángulo. Este capítulo no se llama el autobús noctángulo. Esto se llama el Transmilenio Nocturno. 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 Seguro mente de no apareció, no ha cambiado acá, ¿no? Pero es que falta decir las palabras mágicas. Las palabras mágicas son We are the un Leviosa. Simplemente muevo un poco el texto, la visualización y wow, ahí cambió. O si no dicen las palabras mágicas, no funciona. No les va a funcionar. Ok. Entonces ahora sí vamos a hacerlo en la página maestra porque yo quiero que esto aparezca en todas las páginas de mi documento. Entonces vamos a hacerlo sencillo. Voy a borrar. Me voy a ir a la página maestra. Entonces vamos a la página maestra. Una forma fácil de ir a la página maestra otra vez con el atajo de teclado. Comando J. J. ¿Por qué? Porque en inglés saltar se dice Jump. ¿Cierto? Con J. Entonces comando J. Va a aparecer este cuadro de diálogo y voy a decirle que la página maestra a la que voy a ir es la página A. Y OK. Entonces estoy en la página maestra A. Y ahora sí lo voy a hacer como debe ser. Herramienta de texto. Una caja de texto. Menú texto. Variables de texto. Insertar variable cabeza. A este texto yo le puedo dar cualquier atributo o le puedo aplicar cualquier estilo de párrafo o carácter como yo quiera. Eso ya es maquillaje. Entonces esta cabeza como la creé en la página maestra va a aparecer en todas las páginas del documento. ¿Cierto? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Comando J. Voy a irme a la página número 1. Aquí no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada acá? Porque en esta página no hay un párrafo que tenga aplicado el estilo de párrafo título. Voy a avanzar página. Y entonces fíjense. Ahí dice Lechuzas mensajeras. Voy a avanzar página. El error de la tía Margie. El error de la tía Margie. El transmilenio nocturno. El caldero chorreante. Automáticamente. Si yo añadiera páginas esto va a cambiar automáticamente porque la idea es que mi variable va a guardar el texto que esté aquí definido en el estilo de párrafo. Entonces fíjense que es una forma muy fácil de trabajar muy rápido, muy sencilla. Entonces ese era el truco que tenía para compartirles hoy. si visitan mi blog ahí en la página de PSUser lo van a encontrar. El tutorial explicado paso a paso son apenas cuatro pasos para definir una variable. Y bueno, de nuevo feliz año a todos. Espero que esto sea de utilidad, que les ahorre tiempo. y nos vemos Dios mediante próximo viernes. Muchas, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Iván. Bueno, muchísimas gracias a Iván por mostrarnos este interesante truco. Y vamos a darle de una vez el ingreso a Joan León para que nos muestre lo que quiere compartirnos hoy. Joan, bienvenido. También feliz año. Muy buenas. Feliz año a todos. Y comparto pantalla para hoy os quería comentar en Photoshop la cómo utilizar las guías. Se está cargando para compartir pantalla. Bien, si me confirmáis tenéis que ir ahora a Photoshop. Voy a ver el chat. ¿Lo estáis viendo? Ok, vale. Pues algo tan tan sencillo como las guías y el alinear los elementos simplemente lo que quería es eso, compartir con vosotros un poco unos tips para cómo agilizar un poco el trabajo cuando estamos trabajando con ellos. Para empezar, una de las opciones más más ágiles de añadir guías es que tengamos las reglas en la vista del documento. Lo podemos hacer de dos maneras. Una con leo que hay problemas en el audio se escucha mal audio entrecortado. Si me confirmáis muy entrecortado se entrecorta un poco comentando. Pues voy a intentar tengo todo voy a parar los programas que tienen sincronización pero bueno en principio no tendría porque tengo Dropbox sin sincronizar se corta no confirma no sé si tienes también problemas con el audio no se corta bueno iré siguiendo es posible que que ahora al haber pausado Dropbox tengáis mejor mejor audición ya está bien vale pues como ya habéis apuntado algunos de vosotros en el chat hay dos maneras de mostrar las reglas una es en el menú tengo el Photoshop en inglés es view rules o vista reglas o comando R porque estoy en Mac o control R si estáis en Windows entonces ahora lo que voy a hacer con la tecla fixo directo se muestran las reglas o desaparecen consecutivamente una de las opciones más rápidas y ágiles de añadir una guía es simplemente arrastrar desde la regla que era una guía vertical pues arrastro desde la parte de reglas o si la quiero horizontal desde la parte superior hay una tecla de acceso directo que es cuando estoy ahora estoy arrastrando sin soltar el el botón del ratón si presiono la tecla alt gira en vertical y si el caso de la de la guía la estoy sacando de la regla vertical el presionar alt la pasa a horizontal puede parecer un poco una una obviedad de que si la queremos aquí o la queremos allí cuando estamos cerca de un de un elemento perdón o sea cerca ahora si cuando estamos cerca de un elemento hay veces que queremos vamos haciendo así y es más fácil el girar esa guía que venirnos hasta aquí arriba para venir a buscarla por otro lado las guías nos podemos encontrar en ocasiones que el color de la guía nos interesa cambiarlo porque podemos tener dificultad de visión con el con el documento que estamos trabajando entonces en las preferencias en photoshop preferencias unidades y reglas tenemos perdón guías y y rejillas tenemos el color de la guía y el estilo de la guía podemos coger ya tiene unos cuantos colores predefinidos el color por defecto es este color cian que es bastante llamativo y en principio puede funcionar bien con casi todos los trabajos que estáis trabajando pero podéis cambiarlos en este caso lo he cambiado a verde perdón en amarillo en amarillo realmente sobre unos fondos blancos se ve muy muy poco Fabián nos comenta la tecla de acceso directo para las preferencias que es control K o comando K en Mac efectivamente muy bien y también podemos cambiar el estilo si es el punteado o el lineal yo pocas veces cambio estos colores simplemente que supierais que están otra opción que tenemos aquí mismo en las reglas si presiono el botón derecho podemos cambiar las unidades de la regla ahora mismo lo tengo en centímetros y puedo pasar a píxeles o pulgadas centímetros puntos picas y porcentajes por ejemplo entonces si para ver un poco más la la funcionalidad de las guías vamos a utilizar este documento donde me interesa entregar este documento como guía de estilos para el diseño de una web esto evidentemente sería simplemente parte de la documentación unos botones pero quiero quiero presentarlos en en un en un orden más más mucho más elegante para empezar este es el caso no tengo las reglas cuando R o control R así las puedo mostrar y puedo hacer varias cosas una arrastrar para colocarla donde fijaros no sé si se llega a apreciar que ahora mismo estoy en en el eje X a 3,9% si bloqueamos que el ajuste se ajuste a todo ahora si presiono la tecla mayúscula los porcentajes van de 1 en 1 o sea van de 1 en 1 porque son las unidades que tenemos en las reglas ahora estamos en el 20% que coincide con el 20% que tenemos que tenemos en la regla la unidad de la regla superior entonces así como teníamos la tecla alt para girar tenemos la tecla mayúscula para ajustar esos saltos si nos acercamos podremos verlo que esos saltos nos van de 1 en 1 en este caso porque son los porcentajes que tenemos para poder afinar más con la con la posición de las de las vías en este caso ahora por ejemplo como hemos ido haciendo estas por cierto he hecho comando 0 para que se adapte en pantalla o comando 1 que ya se me encaja en la resolución que tengo comando 1 para que el zoom haga un 100% o doble clic sobre el icono de la del zoom de la lupa entonces ahora lo que quiero voy a hacer es eliminar las todas las guías con el borrar guías o clear guides y quiero hacer una guía nueva a la quiero en vertical no la quiero en porcentaje porque antes he hecho unas pruebas y ya he tomado unos apuntes lo tengo en píxeles paso la regla a píxeles y voy a hacer una guía nueva a 80 píxeles este va a ser mi margen de la izquierda que es lo que me interesa que estén todos los botones y para el margen de la derecha ahora os voy a enseñar un pequeño truco que en vez de utilizar este es relativamente rápido acceder al menú y seleccionar nueva guía pero evidentemente cuando estás trabajando el día a día cuantos más atajos de teclado tengamos para utilizar mucho mejor será mucho más ágil vamos a añadir un atajo de teclado a este punto de menú para poder utilizar las guías con atajo de teclado nos vamos a fijar que estamos en el punto view new guide o sea vista nueva guía y lo que vamos a hacer es en el menú preferencias hacia el final del menú tenemos el keyboard shortcuts o atajos de teclado que propiamente tiene un atajo de teclado que sería el comando alt shift k con esto accedemos a la personalización del acceso directo de las teclas ya lo tengo desplegado porque antes he hecho la prueba para ver que todo funcionaba bien desplegamos view que es el menú y ahora vamos a bajar como el punto de menú está casi abajo de todo vamos bajando hasta localizarlo aquí lo tengo entonces con un solo clic ya tenemos ponemos la opción de añadir la tecla si yo hago queremos una nueva guía vamos si hago comando n me dice que entra en conflicto con con archivo nuevo vale pues si hago comando mayúsculas n también tenemos otro conflicto en este caso yo antes ya había probado si hago control alt comando n no tengo ningún conflicto es una tecla de acceso relativamente fácil y ok estoy leyendo en el chat que se bloqueó tenéis vais siguiendo ahora volvió bueno he configurado para los que hayáis teniendo un corte he configurado a través de las teclas de acceso directo una tecla de acceso directo al punto de menú nueva guía con lo cual yo ahora con la nueva con el nuevo acceso directo presento la nueva guía pongo 720 píxeles que es la siguiente que quería y aquí ya tengo los márgenes que me interesaban para los para organizar estos botones todos estos son los de aquí abajo y ahora este de aquí selecciono la capa todo esto ya está agrupado por carpetas si selecciono la carpeta puedo mover todo el elemento fijaros que eso es porque antes también lo tenía tenéis que estar viendo unas guías de color fucsia y es porque están marcadas smart guys las guías inteligentes las voy a desmarcar de momento porque luego las vuelvo a marcar para hacer el comentario que quería hacer sobre ellas ahora simplemente cuando me acerco a la guía me hace imán y ya la tengo alineada la alineo voy a seleccionar el add image voy a ponerla así voy a hacer el vídeo también y evidentemente ahora voy a hacerlo así porque las tengo alineadas en su en el horizontal en el eje horizontal pero estas no están alineadas y esta es posible que si nos acercamos lo suficiente y le añadimos una guía podamos ver que bueno en este caso si que lo he hecho bien ha quedado al pixel pero lo que quería hacer es este de recomendar y el añadir vídeo vamos a seleccionar estas dos capas con comando las he seleccionado y si tenemos la herramienta de desplazamiento de mover tenemos esta barra de opciones donde podemos alinear en la parte superior central inferior izquierda que evidentemente se nos caería una debajo sobre la otra un comando Z para deshacer el movimiento y alineen la parte superior y esta era la otra herramienta que os quería enseñar el tema de cómo alinear los elementos para hacerlo un poco más rápido ahora me voy a centrar en todos estos botones de aquí abajo y voy a hacer lo siguiente este menú que es la parte del home lo muevo lo desplazo aquí lo tengo seleccionado el botón de bajar lo pongo aquí selecciono todos ellos y los alineo en la parte superior así quedan alineados me he dejado el down ahora todos alineados y una de las cosas que me interesa es que el espacio entre ellos fuese fuese igual estuviesen con la distancia entre ellos fuese simétrica una vez lo tengo seleccionado tenemos también estos otros que lo que podemos hacer es estos nos repartiría el espacio en el eje vertical y este en el eje horizontal yo ahora hago un clic y ahora sí que las distancias que hay entre ellos es idéntica entonces si volviésemos a ver el original teníamos todo bien desordenado aquí ahora ya tenemos un orden más coherente para entregar este documento ¿qué más? en esta otra imagen vamos a mostrar las reglas vamos a poner esto en centímetros esta imagen hace 50 por 33 y nos han pedido que hagamos una caja de texto donde la caja de texto vamos a poner un fondo blanco nos interesa que esté a 2 centímetros de la parte superior y a 30 centímetros de la parte izquierda como ya hemos creado nuestra tecla de acceso directo pues vamos a hacer vamos a crear una nueva guía y le decimos horizontal a 2 centímetros ya la tenemos vamos a crear la siguiente guía nos han dicho que estaba a 30 centímetros perdón a a 30 pero en vertical a 30 centímetros fijaros que si la unidad ya está puesta en centímetros no hace falta que le añada la unidad simplemente he puesto 30 y me lo ha cogido y en vertical lo vamos a poner luego a 48 antes he hecho unas pruebas y he anotado las medidas y de la parte superior esta otra guía está vuelvo a equivocarme horizontal está a 10 centímetros y aquí ya tenemos el área para coger la herramienta de figura y poder tener las guías correspondientes para luego aquí poner pues el título correspondiente o lo que nos haga falta entonces eso era un poco lo que tenía preparado para para comentaros el tema de las guías nos es interesante tanto en la maquetación de alguna portada o de la hora de añadir de algún texto tener en cuenta tanto las guías como cuando tenemos varios elementos seleccionados como es el caso de estos botones de aquí abajo estos de aquí entonces la barra de herramientas de selección nos aparecen las herramientas de alinear en la parte superior la parte central la parte inferior izquierda centro en vertical derecha y después la distribución distribuir los ejes de vertical o los ejes horizontales y tanto en la en el diseño y preparar la documentación para el diseño web y en el diseño de papel pues son pequeñas son ayudas que vamos a utilizar siempre y era simplemente quería compartir con vosotros esos tips de que tengáis en cuenta dónde cambiar los colores cómo hacer un acceso directo y no mucho más simplemente si luego en la ruenda de preguntas hay alguna duda pues aquí estoy para para solucionarlo bueno muchísimas gracias johan vamos a ir entonces al área de preguntas para mirar las preguntas que puedes tener johan tú ves ahí puedes ver las preguntas si las preguntas las tengo en la parte superior